Un fuerte tornado sacudió la noche del domingo un amplio sector de la ciudad de Dallas, Texas, dejando grandes daños y escombros a su paso. Las autoridades locales confirmaron que el tornado tocó tierra y avanzó por calles y vecindarios del norte de Dallas y hasta los límites de Richardson y Garland, dejando una ola de destrucción de cerca de 20 kilómetros. Según la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Dallas, hay árboles y líneas eléctricas en el suelo, por lo que pidieron a las personas de la zona afectada que permanezcan en el interior de sus casas mientras los departamentos de bomberos y policía hacen un recorrido por la zona para evaluar la situación. El remolino afectó un sector con densa población hispana, así como los vecindarios alrededor de Love Field. Las autoridades meteorológicas pronostican que será una jornada larga y preocupante, ya que la región sigue bajo vigilancia por formación de más remolinos.